Para ver el chingazote que me metí Ve completo este video, dale like Y compártelo Y que pedo mi gente bonita, ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y nos encontramos aquí en el nuevo parque de Experiencias de Xcaret Y pues nos invitaron básicamente a disfrutar por acá Vamos a estar repletos de lodo Vamos a meternos al agua, vamos a hacer muchas cosas Nos están grabando también Y pues bueno mi gente bonita Vamos a avanzar, vamos a ver que pedo con el parque Porque no sabemos ni madre, no nos quisieron decir nada Así que ahorita nos vemos, disfruten Ah cabrón Que pedo Que pedo con esto madre Creo que me pendejeo un poco Acá arriba está Salem, el de Sabrina Justamente así en este momento me siento Así Kevin y yo acabamos de descubrir Donde se grabó el video de Drake Acá hay como casa de los espejos La casita de los espejos A ver si de un parto a la madre Ya vamos a salirnos de aquí del cuarto de Drake Y vamos a avanzar porque creo que me estoy quedando atrás del grupo Ok creo que este es un lugar donde no te debería dar mucha sed Porque quiero que vean de donde vamos a tomar el agua Mmmmm, meaditos puros Vemos pasando por la calle de los gigantes y enanos Allá están los enanos y acá estamos los gigantes Hay un gran gigante No puedo abrir mi puerta porque se me olvidaron mis llaves Ok vamos a pasar por el sensatorio Iban a pasar por un túnel para sensibilizar sus ojos Yo sé que no se ve nada mi gente bonita Pero bueno Cuando duden lo bonito de la vida Vengan a hacerse y ven este paraíso Por favor Acabamos de pasar el sensatorium La parte en la cual todo es negro Y pasamos por todos los ecosistemas La verdad estuvo un poquito tripeado eso Ya nos dejaron usar las cámaras otra vez porque realmente no se veía nada Fueron 10 minutos de oscuridad Vamos a tomar un poquito de limonada Que sale de los árboles aquí Madre está muy rica Estamos comiendo un snack Porque ahorita ya sigue todas las actividades de agua Que van a durar alrededor de una hora, hora y media Vean el camioncito en donde estamos comiendo Este fue el primer camión que se usó para el transporte personal de Grupo Xcaret Lo hicieron en un bonito restaurante Bueno, no restaurante, banquita Acá es donde comimos Acá está Kevin y Alex tienda ¿Hay espacio ya? Sí, suele, suele Echese una calcancita No vengo a robarles No vengo a nada Solamente les vengo a ofrecer Les vengo a ofrecer el case de novedad 20 pesos le cuesta, claro que sí Trae su flotadorcito amarillito Le puede cambiar la presentación Claro que sí Estamos aquí en un dilema Este pedo es una ilusión óptica muy cabrona Está muy raro esto Porque parece que vamos subiendo Pero a la vez parece que estamos bajando Y los edificios están como que chuecos Verán, yo aquí estoy derecho según yo Y los edificios los veo demasiado chuecos Cuando quieras echarte un palenque Ahí está el hotel Rapid Inn Yo sé que a lo mejor ustedes han de decir Que qué chingados nos pasa por andar caminando raro O sea, quiero que vean cómo está Lucía O sea, cómo tiene su cuerpo encorvado hacia adelante Vamos a subir las escaleras Tengas aquí ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Qué pedo! Hola, hola Voy a tratar de bajar las escaleras ¡Qué pedo! Solito me lleva Ahora Estoy tratando de parar Estoy tratando de parar Muy cabrón este pedo No sé qué chingados le hicieron a esta casa Esta es la tercera vez que hago esta escalera Voy a ver si ahora sí la puedo hacer lenta Voy a tratarlo y no Es imposible Creo que ya le vi el truco aquí Trate de cifrarlo, pero ¡Qué pedo! Vean cómo voy caminando ¡Qué pedo! Muchas veces estamos buscando una respuesta para lo que nos preguntamos Para cosas difíciles Si estás esperando una señal Esta es Muchas veces a lo mejor nosotros esperamos acciones Esperamos cosas materiales o algo Y nunca sabes A lo mejor la respuesta de tus problemas Está en un sonido En alguna acción Puede ser que esta respuesta que tú estás esperando Sea eso Que no le estás poniendo atención Entonces Pónganse truchas Y agarren esta bonita reflexión Que me acaba de venir a la mente En Censes Mi gente ya saben que yo me la paso accidentándome En ese trampolín que está ahí Me acabo de meter un chingazo Pero yo creo que el chingazo Más cabrón que va a haber En todo el primer día del parque Sí Estuvo fuerte Y ya siento que se me está haciendo un chichón aquí Güey, ¿qué pasó? Ahí dice Que ya vamos a pasar pronto a Juan Lo cual quiere decir Que a lo mejor Ya nos vamos a empezar a refrescar Pero que tú ya no puedes Porque estás rompiendo la utilería Todo lo que nos prometen Cuenta Estoy seguro que nadie en este puto parque Se va a pegar como lo acabo de hacer yo Voy a presumir de ser el primer tonto Que se dio en la madre en el parque Ni Obama compare Ni Obama lo tiene Ni Obama lo tiene El chichón que traigo aquí Ni Obama lo tiene Las segundas se van a operar como paja Los vamos a ver qué tal En estos momentos me están poniendo mi arnés Me lo está poniendo nuestra amiga Lisset ¿Estás nervioso Kevin? Pues es que la primera actividad Estuvo bastante fuerte Entonces ya no sé qué esperar Porque de repente Así se me cerraron todos los ojos Nunca me metí un tobogán A ver qué podemos esperar por acá ¡Arre! ¡Arre! ¡Ahora sí! ¡A chingar a su madre Lector! ¡A ver! Esto tiene el extremo ¡A ver! ¡Fucking YOLO! ¡Wey! ¿Por qué no se mueve? ¡A ver! ¡A ver! ¡Esto se va a escopar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ayúdenme! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Ah! 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 Soy un ave! Soy un ave especial Me gusta volar Por la selva de Y aquí Por ahí viene el agua ¡Esto se va a descontrolar! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Venimos llegando ahora al río Lajante Y quiero que vean esta belleza ¡Locan las burbujas! Vamos a darle a ver qué pedo ¡Ya estoy relajando pelitos! ¡Ya estoy relajando pelitos! ¡Pero que ahí viene el ododooo! ¡Háblale llave llave de nada! ¡Jajajaja! Sigue el odorama, no se ve tan bien Atáscate perro Atáscate que hay lodo carnal Ahora si que atáscate que hay lodo perro Seguimos en la siguiente actividad La actividad número 5 La lluvia Bueno la lluvia fue cortita Ahora sigue el sauna Ya salimos del sauna y ya está fríecito tío Mi gente bonita ya terminamos el recorrido Ahora si Y pues todo estuvo muy chingón la verdad La verdad es que yo me la pasé super chingón Está super padre aquí ¿La pasaste bien güerito? Me la pasé bastante bien También creo que una de las cosas que más disfruté Fue el tumbling del final del pueblo Donde Leal hizo una cosa épica para mi Ese es el chingazo que me metí Pero bueno mi gente bonita En este lugar nos despedimos Muchas gracias a todos por haber visto este video Y muchas gracias a Grupo Shkaret Por haberme invitado a su nuevo parque Senses La pasé super bien Muchísimas gracias Y pues si te gustó este video Deja tu comentario aquí abajo Si no ya sabes que también Por favor dale like Dale a favoritos Compártelo en tu Facebook En tu Twitter En tu Facebook En tu Google Plus En todas tus redes sociales Y pues dime aquí abajo en los comentarios ¿Qué fue lo que te pareció este video? ¿Qué opinas del parque? ¿Te gustó? ¿Está chingón? ¿No te gustó? Y pues la verdad Si los recomiendo un chingo Porque está bien fregón La verdad es que superó mis expectativas Recuerden que la vida es para disfrutar Para conocer Y pues Senses es un bonito lugar Para conectarte con la naturaleza Y desafiar tu mente Porque van a jugar con ella bien cabrón Pero bueno mi gente bonita Cuídense mucho Que Diosito me los bendiga Les desee el mejor de los éxitos Y pues ya saben que mi nombre es Hector Leal Y recuerden que siempre los quiero ver felices Y triunfando Bye